No nos cansamos de ver los festejos por la victoria de Argentina en Bangladesh, pero en este caso en la India. Mirá cómo se celebró en la India el momento en el triunfo argentino. Mirá, dámelo con el ambiente. Esta es la definición por penales. La verdad, vean las reacciones, vean los gestos. Lo viven como nosotros, como si fuésemos uno más de nosotros. Sí, sí, impresionante, ¿no? Con el mismo sufrimiento, da cuenta en la mirada, en los gestos y en el desahogo. Ahí ya estaba a punto de terminar. Y acá Argentina pasa a la semifinal del mundo. Hay muchos hindúes que dicen, che, lo veo en redes sociales. Mirá que acá también se festeja, no solamente en Bangladesh. Sí, bueno, no quiere ser menos que Bangladesh. Claro, 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 claro. Porque ha quedado sellado una hermandad de por vida con la gente de Bangladesh. Pero India también, ¿eh? Todos con la 10 de Messi, mucho tiene que ver lo que genera... Y yo les hago una pregunta, Daniel Romina. ¿Cuántas camisetas de Argentina se habrán vendido por afuera del mercado legal, obviamente? Bangladesh, India. ¿Cuántas camisetas de Argentina se habrán vendido? No, es incalculable. Es incalculable, es incalculable. La cantidad en Bangladesh, aparte, son un montón. Y son las camisetas originales, o sea, son el modelo original. Sí, sí, claro, no son viejas. No, claro. Son adquiridas recientemente. No, es impresionante. Qué lindo. Emocionante, realmente. Bueno, 7.25, hacemos una...